Ven, pégame tu visión, mami. Hola, Leonardo Correa Ferruccio te saluda para invitarte este próximo domingo, Puente Festivo, a disfrutar del Ventanal de los Recuerdos con música tropical para disfrutar nuestro puente, para disfrutar de la música de Rodolfo Icardi. Este próximo domingo, 10.30 en la noche, por Teleantioquia, Ventanal de los Recuerdos. Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas, supongo que en tu amor estés perdiendo la cabeza.